De las películas que siguen sonando y que siguen ahí rolando por las programaciones, yo creo que de las más épicas y que casi todo el mundo hemos visto, son las de Chabelo y Pepito. Entonces no te hagas, vamos a seguir, a algún sitio tenemos que llegar. Sí, a algún sitio tenemos que llegar. Pepito, Pepito, dame una mano. Esos son buenísimos, son unos clásicos, ¿cuántos fueron? ¿3? Fueron 3 películas, el plan era hacer 7 películas. Desafortunadamente, o por algo, cosas de la vida, dado que mi origen y mi vida la he realizado casi la mayor parte de ella en la televisión. Sin embargo, cuando empecé a hacer las películas, don Alfredo Ripstein, que era mi productor, él tenía el plan de hacer inicialmente 7 películas. Entonces cuando terminamos la tercera, cuarta película, falleció. Al fallecer vinieron los hijos, que teníamos ya los libros de lo que seguía, seguía una película que se llamaba Chabelo y Pepito en la isla del tesoro, era un libro muy simpático, sin embargo ya no se realizó. ¿Por qué? Por destino, porque cambiaron los pensamientos, o sea, una cosa era el pensamiento de su padre, don Alfredo Ripstein, y otra cosa fue el pensamiento de los hijos en seguir con la producción de películas de la familia Ripstein. Yo pienso que al morir don Alfredo, terminó la producción de los Ripstein, yo no he vuelto a saber de ellos. Y cuando vi que todos aquellos proyectos que se tenían, se fueron enfriando y fueron perdiendo intención, y repito, como yo soy producto de la televisión, pues realmente me concentré en seguir dentro de la televisión. ¿Quieres ver el video completo? Aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.